Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Con juramento hice a David mi servidor. Dice el Señor una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré una dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia de la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. nunca se extinguirá nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia la misericordia del Señor. La misericordia Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.